Hola, soy José Iglesias García Arenal, trabajo como artista y como curador y ahora mismo estoy pasando la cuarentena en mi casa, en Los Santos de Maimona, un pueblo del sur de la provincia de Badajoz. El pasado enero estuve en Girona por primera vez, invitado por el Bolid para realizar una residencia como curador. Estuve aproximadamente unas dos semanas conociendo artistas locales y también varios espacios y organizaciones de la zona, pero también una de las razones de esta residencia fue comenzar a trabajar junto con la artista Azara Cerezo en una exposición en la que me invitó a trabajar como curador, en esta exposición individual que inaugura en el Bolid el próximo octubre. La residencia era una oportunidad también de conocer las instalaciones del Bolid y empezar a definir con Azara las líneas de trabajo y el contenido de la exposición. El confinamiento lógicamente me está afectando, me está produciendo bastantes cambios en mi calendario de viajes y de trabajo, evidentemente. Pero bueno, por suerte puedo decir que no tengo ningún caso de persona afectada por el virus en el entorno más cercano y aunque he tenido varias cancelaciones y retraso de proyectos, esa crisis no me está afectando de una forma directa en exceso. Aunque otra cosa totalmente diferente son los efectos que van, los efectos más indirectos que van a venir a través de la crisis económica y del bloqueo institucional producido por la cuarentena. Por supuesto, todavía es pronto para hacer ningún augurio sobre lo que va a pasar, para decir cualquier cosa con seguridad, pero a las personas que trabajamos en el mundo de la cultura como autónomos, el golpe económico seguramente vaya a ser bastante brutal y más que nunca va a ser necesario contar con apoyo de las instituciones, las instituciones, tanto para suplir la cuestión económica a través de proyectos, subvenciones y como para asegurar que el frágil, el ya de por sí bastante frágil tejido cultural español no se derrumbe. Pero bueno, en relación con el Bolid, tengo que decir muy contento que creo que es el único proyecto que no ha sufrido ningún retraso ni que por suerte no ha habido que hacer ningún cambio de calendario y que por ahora la fecha de la inauguración se mantiene en la inauguración de la expo de Azahara y que el proyecto, bueno hemos tenido alguna complicación de producción por el confinamiento pero en principio vamos a llegar a la fecha de inauguración y el montaje con todo preparado y creo que es el único proyecto que no ha sufrido ningún cambio drástico por ahora. Y además es una exposición en la que presenta varias, una serie de, creo que sí todo es nueva producción y es una serie de obras que ponen en relación las lógicas de la minería extractivista con los trabajos precarizados de la economía digital. La economía digital que se hace muchas veces desde el hogar y que ahora mismo en esta situación de confinamiento y con todo el aumento del teletrabajo tiene más relevancia que nunca. Así que nos vemos el día 2 de octubre en el boli para la inauguración de la exposición de Azahara Cerezo.